A unos días de la Navidad, un gran número de niños chilenos visitan a diario los centros comerciales para ir a entregar sus cartas al viejito Pascuero, nombre que reciba Santa Claus en Chile. En esta época, tradicionalmente, hombres vestidos de Papá Noel se instalan en los principales centros comerciales del país para cumplir a los pequeños el sueño de poder conversar con quien les lleva los regalos en Navidad. Aunque para algunos no es solo un trabajo temporal cualquiera, ya que preparan su atuendo durante todo el año para lucir perfectos en la festividad. A ese lugar acuden alrededor de un centenar de padres con hijos, quienes además de entregar la carta, se toman una fotografía que cuesta alrededor de cuatro dólares, las que son entregadas en menos de un minuto y tienen la posibilidad de agregarle un marco para crear un adorno hogareño. Tras ese momento, los niños se retiran felices con la ilusión de que entregaron personalmente su lista de deseos al viejito Pascuero. Y solo les resta esperar que este les cumple el próximo 25 de diciembre. Con información e imágenes de Julio Wright, corresponsal en Chile, Notimex.